Pero usted sabe cuánto puede costar vivir en un reclusorio de los que existen en el país. Hay reos que llegan a pagar hasta 5 mil pesos simplemente para poder dormir acostados o poder beber agua. Estar encarcelado en México cuesta caro, y no sólo por la sentencia que debe cumplirse, sino también porque los reos deben de pagar para sobrevivir en las presiones. En las cárceles mexicanas hay cuotas por todo. El derecho a dormir acostado, recibir un poco de agua para beber y asearse, evitar golpizas y asaltos. Organizaciones civiles y estudios académicos señalan que un preso puede desembolsar un promedio de 5 mil pesos al mes por vivir en relativa calma dentro de una prisión mexicana. En otros casos, la cuota es mayor. En las prisiones estatales, los problemas se presentan sobre todo en las 277 prisiones estatales del país. En prácticamente todas ellas existen cuotas informales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No se sabe cuánto dinero pagan los reos, pero un dato de la organización civil documenta, ofrece una dimensión del problema. Según la entidad, tan sólo en cuatro prisiones de la Ciudad de México, Oriente, Sur y Norte, así como la penitenciaría de Santa Marta, los internos pagan un total de 336 mil pesos al día. Y esto es sólo por un trámite, cumplir con la lista diaria de asistencia. Los cobros a prisioneros empiezan desde el momento en que pisan la cárcel. Primero, para que se le entregue una muda de ropa beige, el color reglamentario para los procesados. La cuota puede ser de unos 20 pesos. Luego, hay que pagar por ocupar una plancha de cemento para dormir y también por conseguir una cobija. El cobro es, en promedio, 100 pesos, aunque varía según el tipo de prisión. Enseguida vienen otras cuotas, por entrar al baño, por cumplir con la lista de asistencia, salir de la celda o el pasillo donde se encuentre, por cruzar cada puerta o recibir un aviso o notificación del juzgado. En estos casos, los pagos varían entre 5 y 10 pesos cada vez que se utilice. Las cuotas aumentan según otras necesidades. 2 pesos por cada litro de agua, 15 pesos semanales por recibir la comida en la prisión, 20 pesos por rentar una mesa de plástico en las visitas familiares o entre 100 y 260 pesos a la semana por dormir acostado. No es todo. Para evitar agresiones dentro de la cárcel, se pueden contratar guardaespaldas. La tarifa es de entre 2,500 y 5,000 pesos mensuales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.